Novoa parece que tiene mala memoria y se olvida que hace pocas horas criticó duramente a su homólogo de El Salvador. Ahora hace silencio y dice que es el ejemplo a seguir, cuando inaugura la construcción de una megacárcel al estilo Bukele. ¿Quién lo entiende? Y es que al parecer, su inexperiencia en política lo lleva a cometer errores. Al final, lo quiera o no, termina reconociendo que la política del mandatario salvadoreño es un ejemplo a seguir. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Novoa, en medio de sus contradicciones, propia de su novatada, aunque se quiera presentar como otra cosa. Tras asumir en noviembre para un periodo de 18 meses, anunció la construcción de dos prisiones de máxima seguridad, una en la región de la Amazonía y otra en la costa del Pacífico, tomando como referencia las penitenciarías que levantó su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas criminales. Siguiendo este ejemplo, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa impulsa la construcción de una megacárcel, dicho establecimiento penitenciario, de alta seguridad para 800 presos, en el marco de su guerra contra el crimen organizado. Como buen camaleón, da este paso después de haber cuestionado al presidente salvadoreño en su accionar político. El presidente Novoa, en su discurso por el comienzo de la construcción de la obra, señaló lo siguiente. Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra de la subversión y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas. Esta obra forma parte del capital político que trata de crear alrededor de su figura. Pero ya la decisión, a pesar de lo que diga Novoa, comienza a chocar con la población del lugar escogido. En los alrededores del predio en el que se edificará la prisión, donde según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hay un bosque primario y restos arqueológicos, lo que ha provocado que pobladores locales protesten en rechazo al proyecto. La autoritaria decisión de Novoa ha llevado a que un comunero, Donald Cabrera, le haya comentado a la agencia AFP lo siguiente. La cárcel es un peligro inminente para todas las comunidades que son territorios de paz y los quieren convertir en zona de guerra. Pues el lugar escogido por Novoa es un territorio de pueblos originarios también. El general Luis Saldunvide, director del organismo estatal que administra las prisiones dentro del gobierno de Novoa, ha dicho lo siguiente. La nueva cárcel que se sumará a las 36 existentes en todo el país, ocupará 16,2 hectáreas y se construirá en un tiempo récord de 300 días. Todo parece indicar que tratan de emular al gobierno de El Salvador a pesar de las críticas y claras diferencias. El actual sistema penitenciario ecuatoriano tiene capacidad para 30,200 personas y registra una sobrepoblación con 31,300 reos, de acuerdo a un censo realizado. Por lo que el gobierno trata de encontrar soluciones al problema incrementando el número de cárceles en vez de buscar soluciones sociales, como ha hecho también la administración de Bukele. En este sentido, desde luego ya se empieza a dudar de la efectividad de las medidas que implementa Novoa, que no parecen ir acompañadas de reeducación, ni de la rigurosidad que brinda a las suyas la administración Bukele. Aunque dice, estar inspirado en Bukele, no parece haber entendido bien el sentido de las cárceles de El Salvador, porque no todas las cárceles, aunque sean las más avanzadas en seguridad, llegan a cumplir su cometido dentro de la sociedad. Esta iniciativa se enmarca en una entrega de mano dura que el presidente Novoa ha adoptado para combatir el crimen organizado. Este enfoque ha sido comparado con el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador, que ha recibido tantos elogios en la comunidad internacional. El gobierno destinará 52 millones de dólares a la construcción de la prisión. Al tiempo, Novoa en su locución expresa lo siguiente. La mega cárcel está diseñada para clasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, los cabecillas de las mafias que estarán monitoreados en tiempo real. Por lo que cabría decir que, si existe algún parecido con las de Bukele, es pura coincidencia. En una suerte de desafortunado guiño al centroamericano, entendiendo que, hasta hace nada, a través de medios estadounidenses lo descalificaba. En su intervención, el presidente ecuatoriano también ha explicado lo siguiente. La penitenciaría tendrá seis torres de vigilancia de 9,5 metros de altura y una muralla de 9 metros. Además, se instalarán bloqueadores de señal de telefonía e internet y un circuito cerrado de televisión. Todo un emporio cuestionado por organismos defensores de derechos humanos. Pero las excentricidades no quedan ahí. Según el gobierno de Don Novoa, el acceso será mediante la lectura de huellas y habrá detectores de metales y máquinas de rayos X. Todo un carísimo sistema de seguridad que construye con el dinero del contribuyente al considerar a la misma como un bien público. La Secretaría de Comunicación anuncia que la administración Novoa trata de aplicar las últimas tecnologías y emular con otras existentes, pues la cárcel se edificará bajo los estándares internacionales, siendo similares a los usados en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 de Oaxaca en México o la prisión conocida como ADX Florence en los Estados Unidos. Las prisiones ecuatorianas, nada seguras respecto a las salvadoreñas, han sido escenario de cruentos enfrentamientos en los últimos años. Desde 2021, más de 460 reclusos perdieron la vida debido al conflicto entre bandas narco que se disputan el poder. Por eso el gobierno de Novoa, ante su incapacidad respecto al tema, ha buscado desesperadamente construir mediáticamente la idea de que lleva adelante acciones como las de Bukele. Es así como el presidente ecuatoriano ha sostenido lo siguiente. Antes de mi llegada al poder, el control de las mafias convirtió las cárceles en verdaderas bombas de tiempo en áreas urbanas, amenazando a la población, por lo que son necesarias medidas más fuertes. Novoa, elegido en comicios anticipados y que en enero declaró al país en conflicto armado interno debido a la violencia criminal, movilizó a los para neutralizar a una veintena de agrupaciones tildadas de extremistas y beligerantes. A pesar de sus críticas a su par salvadoreño, Novoa se hace de la vista gorda e intenta llevar por vías de hecho una política similar. El Salvador. Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró una guerra a las pandillas, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. La guerra librada en contra de las bandas tuvo el resultado esperado por la estrategia empleada en el combate, la cual cortó la comunicación entre los integrantes de las mismas al dejarlas sin líderes. Ahora el presidente Bukele proclama que su país es el más seguro del continente gracias a la ofensiva de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción. El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las maras o pandillas que se financiaban con el cobro de rentas, sicariato y venta de sustancias alucinógenas al menudeo. Una investigación en El Salvador de Inside Crime estimó casi 120.000 pandilleros, de ellos en la Mara Salvatrucha, 78.000, y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000. En la acción del gobierno, más de 78.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Como resultado más importante, se logró que las pandillas cesaran de reclutar nuevos miembros. La Cruzada de Bukele acabó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional. Además, el país redujo su tasa de homicidios, que llegó a ser de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 2,4 en 2023, por debajo del promedio mundial, que es de 8, según los organismos internacionales responsables del tema. Después de muchos años, llegó la tranquilidad ciudadana a El Salvador. Desapareció el temor a caminar de noche. Los niños han vuelto a jugar en los parques, y cualquier persona puede abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida. Esta es la ansiada paz social que agradece el pueblo salvadoreño a su presidente Nayib Bukele. En el caso que nos ocupa, no nos parece que avance en ese sentido, porque, aunque trata de emular al presidente salvadoreño, no parece que tenga las mismas intenciones y posibilidades. Los resultados de cada país en la lucha contra la inseguridad son como un tatuaje a la medida, pues copiar no siempre da los resultados esperados. Descaradamente, Novoa, mientras lleva a cabo su plan Fénix, no cesa de compararlo con el plan control territorial del presidente salvadoreño. Pero las condiciones en las cuales desarrolla su lucha contra los elementos del crimen organizado no son exactamente iguales, por lo que la receta salvadoreña no puede ser adecuada en este caso. No obstante, sus críticas al primer mandatario Nayib Bukele, Daniel Novoa, se ha dado por desentendido de las nefastas declaraciones a The New Yorker. Ante cualquier réplica, se ha quedado callado, dando riendas sueltas a un esquema de trabajo similar al desarrollado por Bukele. Es decir, se ha callado e intenta seguir el ejemplo. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.